La idea es que hagamos todo lo que esté posible y que con este momento podamos pedir la ayuda a los medios de comunicación no solamente para informarle a la sociedad de que estamos alertas y de que ya estamos pendientes de cualquier cosa que suceda sino también pedirle a la sociedad que también esté atenta y alerta para que en su momento podamos reaccionar ya que la labor preventiva posible hasta ahora se ha hecho.